Viernes tarde. Oyan es una niña de 14 años que está quedando con sus amigas. Ella va feliz por la calle enviando mensajes a su grupo. Cuando se da cuenta que tiene que cruzar la carretera, decide hablar con su cabeza. Ve al paso de cebra. El cuerpo le responde. Estoy perezoso. ¿Por qué no pasas por aquí? Mientras tanto, Ander ha tenido un mal día. Ha descubierto que su mujer lo engañaba y encima lo han despedido del trabajo por su bajo rendimiento. Su tristeza lo ha llevado a su única forma de olvidarse de los problemas, el alcohol. Ha estado yendo de bar en bar por Bilbao. En apenas dos minutos, sus destinos se cruzaron. Por suerte, esta historia la escribo yo y decido que solo sea un susto. Sin embargo, tu historia no la escribo yo. No dejes que el alcohol, la pereza o el móvil lo hagan. Tú no tienes igual.